El espíritu del Jarama ha puesto el broche de oro a la celebración de los 50 años de historia del circuito madrileño. Hasta 25.000 personas se dieron cita aquí durante un fin de semana repleto de actividades para toda la familia. Y es que aunque el gran atractivo del evento para la mayoría es poder ver de cerca coches míticos de todas las épocas, lo cierto es que en el paddock del Jarama había cerca de un 50% de asistentes de corta edad. Además, el sábado y domingo el tiempo acompañó para que se pudiera disfrutar a tope y en familia. El programa del espíritu del Jarama podía parecer hasta apretado, con monoplazas de F1 corriendo por un trazado por el que quizá rodaron hace décadas. Como el Fórmula 1 de Emilio de Villota en 1976, uno de los Lotus en exilición o el Porsche 917 que participó en las 24 horas de Le Mans de 1970. También salieron a pista monoplazas de la IndyCar o de la Super League Formula, además de coches de GT, Sport prototipos y turismos, por lo que siempre había rugiendo al fondo algún motor V10 o V12 para dar ambiente, además de la música en directo de varios grupos que se turnaban en un escenario. Renault acompañó la fiesta con un importante despliegue de medios, ya que celebró la Renault Passion Experience, vehículos de exhibición y demostraciones interesantes sobre seguridad vial, además de vueltas en los Megane RS al circuito y la celebración de última carrera de la Renault Clio Cup. La marca también estaba celebrando otro cincuentenario, el de la Alpine A108 y el A110, que se fabricaron en Valladolid hace medio siglo y que se acaban de recuperar con el nuevo Renault Alpine A110. Además de poder ver motos de MotoGP rodando por primera vez junto a otras clásicas, este año una de las novedades del espíritu del Jarama fue el trofeo 1 globo, 2 globos, 3 globos. En esta carrera pilotos de entre 3 y 8 años de edad pudieron adquirir su primera experiencia en competición a bordo de coches a pedales y el propio Antonio Albacete fue el encargado de entregar los trofeos y de ondear la bandera a cuadros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!